Furia, vamos a escuchar primero lo de Brasil, vamos a sacarnos de encima, no es sacarnos de encima, pero vamos a hablar de Brasil. Sí, porque Brasil fue uno de los dos, el primero de los dos premios que recibió Furia, que estaba hace bastantes días allá en Brasil, estuvo disfrutando, yo le dije disfrutá, aprovechá, tomate una caipirinha, una caipiroshka, tomate todo, chupá, chupá como si fuera una esponja, chupá, chupá. Y fue a recibir el premio, lo dijo ayer, Furia anunció de esta manera, que ganó los Break Tudo Awards 2024, perdón si está mal dicho, en la categoría para Mejor Reality Start, el mismo premio que había ganado, miren ustedes ahora, con el diario del lunes, que este premio lo ganó el año pasado Marco Genocchio, campeón de Gran Hermano 2022, es un premio que se entrega a los ganadores de Gran Hermano, por lo general, y nada, a ver, entiendo que en las redes sociales están diciendo, Bautista no se ganó ningún premio, yo no quiero hacerle, ustedes saben que yo, amor y paz, amor y paz, con todos, pero bueno, Bautista nada, no hay premio, para Bauti no, pero ya llegarán, como les llegarán a todos, algunos premios, todos van a tener su premio, todos van a tener su premio, sí, todos, todos tendrán su premio, en algún momento todos van a tener su premio, no, hay que, portal, 11 del 11 hay que proyectar, hay que, hay que, pero, eh, pero bueno, esto pasó, eh, hace un par de días, el tema de hoy son los más cliqueados, que son argentinos, que lo ganan, eh, ya personas famosas, y Furias está hoy, eh, ¿cómo se puede decir? Codeando, sí, con famosos de renombre, de años y años y años, y hoy se grabó el programa, este programa se va a mostrar en Ciudad Magazine, eh, dentro de un par de días, hoy no fue la entrega de premios en vivo, fue la entrega de premios para los famosos, grabado, esto después se, se va a transmitir en Ciudad Magazine, alguno de estos días, desconozco el día, pero hoy fue la entrega, la entrega de premios, tenemos las imágenes, Furias está subiendo todo, yo sabía de esto, lo sabía cuando, el sábado, el domingo, pero no se podía decir, eh, entonces ya Furias tiene dos premios en una semana y típico, así que, eh, así que tremendo, y con el premio que se ganó Furias, que no sé si lo, si lo aceptó o no, en, en los gran hermanos awards, el último día de, de reality, sería el tercer premio, hay que ver si, si ese premio, eh, ¿cómo es? Si ese premio, eh, Furias lo tiene, ¿lo tiene ese premio o se le revolvió por la cabeza a la producción? ¿Lo tiene Furias, el premio ese? Eh, vamos a escuchar esto. Bueno, dice así, hola Furias, no sé si le tiene esa opinión o no, ¿no? Se lo dio a Santi. ¿Lo tiene? Ah, viste, lo tiene, bueno, bueno, mejor que lo tenga, bien, me gusta, me gusta que lo tenga. Mira, eh, las imágenes, vamos a ver, yo subí esto, encontré tres fotos rápido, lo subí dos minutos antes de Can Ankel Vivo, se dan cuenta que me enteré hace diez minutos, nada más. Eh, este era el look de Furia, ahora vamos a ver cuánta gente fue, quiénes son los famosos que fueron y quiénes son los famosos que, eh, que han ganado también con Furia. Look de Furia, eh, y ahí está con el premio. Los más cliqueados 2024. Estos premios, eh, son para las personas famosas más influyentes del 2024. Es decir, que en la página de ellos, que es ciudad.com, que muchas veces acá ponemos las noticias de ese, de ese portal, y que también es el portal de noticias del canal Ciudad Magazine, que es donde estaba Carmen Barbieri antes, que es donde está hoy Yuyito González, que es donde están todas las novelas de siempre, qué sé yo, Marimar, Rosalinda, eh, la familia Ingas, bueno, ese canal, eh, la jaula de la moda, bueno, ese canal hace esta entrega de premios todos los años. Y, eh, premia a los famosos que más fueron cliqueados en su página web. Y entiendan que Furia prácticamente fue, eh, fue viral en las noticias desde diciembre hasta, hasta ahora, inclusive hasta ahora. Ponele que el boom fue hasta, hasta, hasta julio, agosto, pero con todo lo que haya, lo que ha hecho Furia desde julio hasta el día de hoy, las vistas están y los cliques están, así que, eh, de esa manera, por eso fue reconocida en día de hoy, esto corresponde ahí al año 2024. Acá está el look total, vamos a bajar, eh, hay un poco para que lo puedan ver. Estaba, estaba bien, tranqui creo, ¿no? Tranqui. Igual no era como para, wow, pero, pero muy, muy bien. Vamos a ver el look de todas las y los famosos, pero primero, pero, pero primero vamos a ver quiénes fueron los ganadores. Sí, tenemos acá, algunos fueron, otros no, eh. Vamos a ver ahora quién fue y quién no fue. La primera, Furia. Estos son, repito, uno por uno los que ganaron un premio en esta premiación de los más cliqueados 2024. Furia ganó uno. Pampito, Luis Ventura. ¿Por qué? Igual, ojo chicos, los nombres que vamos a escuchar acá, tipo, no, no, mucho, mucho sentido, algunos nombres no tienen, pero bueno, ya te das cuenta que Luis Ventura... Nada chicos, ¿saben para qué es esto? Para que... Esto es un rejunte de famosos, pero bueno, nada. La noticia es que Furia fue la única de gran hermano que lo tiene al premio y ya está, pero los nombres, algunos importarán, otros no. Eh, Pampito, Luis Ventura, Jimen Monteverde, Pampita y Ana García Moritán, La Beba, Yuyito González, Guido Casca, Pollo Álvarez, Sabrina Rojas, Flor Viña, Tomás Dente, Franco Colapinto, sí, ya voy, dice Franco. Esperame, esperame que estoy llegando. Alberto Cormillot se llevó el de oro, Camilota, la hermana de Tiago, de gran hermano, Matías Vázquez, Florencia Dela B, Micaela Biciconte, Fabián Medina Flores, Paula Bernini, Echino Leunis, Alejandra Maglietti, Matías Bertolotti, Dalma Maradona, Griselda Siciliani y Juana Viale. Le mandamos un besito a Matías Bertolotti, que casi por mi culpa termino ese matrimonio. Le mandamos un besito, yo no, voluntario no, eh, a mí me meten en quilombo, yo la jovencita, no importa. Le mandamos un besito a Matías, que cuide el matrimonio, creo que está separado. Los vestidos, los vestidos, acá está, bueno, vamos a ver personas que quizás fueron y que no estuvieron premiadas, o sea, fueron como famosas que son y punto. Vamos a ver, look de Furia, que ya lo vimos, look de Alejandra Maglietti, y look de Micaela Biciconte, vamos a ver ahí. Matías Vázquez, bueno, estos premios saben quién los entrega, ¿no? Los entrega Canal 13, estos premios son de Canal 13, ¿sí? Para que sepan de quién es el que pone la platita. Esta plata la pone Suarco de Vila y, ¿cómo se llama? No me va a salir el nombre. Bueno, el tercero. ¿Se separó Matute ahora? Pobre Matute, le mandamos un beso a Matute, y bueno, también. Mati Vázquez, Mati Vázquez, Furia, segunda en la foto. Furia abrazada a Yuyito González. Chicos, chicos, Furia se está abrazando con la primera dama. Furia, Furia, Furia con Milei, Furia entrevistando a Milei. Ojo, ojo, Furia junto a Coco Fernández. Ahí está, gracias Flo, Coco Fernández. Furia abrazada a la primera dama, Tomamate. Yuyito González junto a Furia, acá sola con este look. Perfecto. Pollo Álvarez que terminó su conducción en Pocos Correctos. Ahora está de lleno en el streaming. Alejandra, Maglietti, Micala Biciconte con Fabián Cubero. Tomás Dente, pelado. Tomás Dente, pelado. Esta chica no sé quién es. Paula Bernini. Mirá, Paula, está recambiada. Así, lookiada. Call Me Shot y su mujer. Carmen Barbieri. Perfecto, la tenemos ahí. Y esta chica, voy a leer los nombres porque muchos no sé quiénes son. ¿Quiénes son? Chupa Montoya. Sí, Chupa Montoya. Le mandamos un beso encantadora. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Dios mío. Bueno, le mandamos un beso igual a Carla. No, Chupa Montoya. Chupa, Chupa. Mucho, mucho beso a Chupa. Tampoco, voy a leer el nombre. ¿Quién sos? Julie Castro. Besitos a Julie Castro. Otro beso para vos. Ah, sí, no, es la hija de Mami, ¿no? Sí, es la hija de Mami. Eh, voy a leer el nombre. ¿Quién sos? Fervo. Otro beso a Fervo. Te queremos mucho, Fervo. Desde acá, muchos, muchos abrazos. Jime Monteverde. Jime Monteverde. Abrazos para Jime. Eh, ¿qué más? Acá está Matute Bertolotti. Eh, Coco Fernández. Hablando de Coco. Muy bien. Eh, Juli, Juli Argenta. Otro besito. La queremos mucho. Estuve hablando con ella hace un par de días. Eh, sí, este chico se llama Lucas, no sé el apellido. Eh, Spadafor, ahí está. Eh, Pampito. Pampito, muy bien, perfecto. Sabrina Rojas, que tanto el lío ha hecho la semana pasada. No sé el nombre. Cami Mayan. Perfecto. Eh, es la hermana de Nali, pero tampoco sé el nombre. Eh, Anita, muy bien. Anita Espósito, tampoco sé el nombre. Chicos, ¿quiénes son los que van? Dios mío. Eh, Flor Viña, sí, Flor Viña hermosa. Mica, Micaela Belit. Tampoco sabemos quién es, pero es espléndida. Eh, Flor Viña de Morocha no me gusta. No me gusta, pero cuestión de gustos. Para los gustos de los colores. Eh, y estamos perfectos ahí. ¿Sí? Premiación, premio doble para, para Furia. Entonces, internacional en de, en de Brasil. Y argentino, Furia doblete en menos de cuánto. De quince días. Es la única, por el momento, la única ex gran hermano. Veinte, veinticuatro. Que tiene dos premios. Así que, mañana subiremos esto a las redes sociales a ver qué repercusiones tiene. A ver, Quilombo, qué sé. Uh, no hace falta un premio para que, ya, ya, sí, ya, ya. Igual yo lo publico a propósito. Porque necesito, necesito interacción. Pero mañana voy a, voy a publicar. Eh, eh, Furia se ganó dos premios. Y quién necesita un premio. Lo valore, lo valore. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!